Y ahora Tienes unos ojos lindos, una boca rica, es bonita tu carita Me hallo el cuerpo de una diosa, la fragancia de una rosa, eres mujer muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado y confesarte mi cariño Solo un beso bastaría, sé que no te negarías, llenaría mis ilusiones Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Tienes unos ojos lindos Tienes una boca rica, es bonita tu carita Un gallo, cuerpo de una diosa, la fragancia de una rosa Eres mujer muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado y confesarte mi cariño Solo un beso bastaría, sé que no te negaría, llenaría mis ilusiones Besos de fuego yo te daré y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te amaré Amén Besos de fuego yo te amaré Besos de fuego yo te amaré Besos de fuego yo te amaré Besos de